Hola, soy Juan Carlos Unzue, uno más en el equipo de los enfermos con ELA en nuestro país. Te animo a que compres la entrada y asistas al partido de baloncesto femenino que se jugará el próximo 31 de marzo domingo a las 12 horas en el pabellón de San Pablo entre el club baloncesto Sevilla y el Baracaldo. Te informo que toda la recaudación será donada a la Asociación ELA Andalucía que cuida de todas y todos mis compañeros de enfermedad en la comunidad andaluza. Muchas gracias por tu solidaridad, espero y deseo que disfrutéis de un gran partido. Chao. 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 Chao.